¡Ja, ja, ja! Quieran o no, hay libros que nos intimidan por su tamaño. Porque cuando veo un libro chonchote, chonchote, me da miedo leerlo. Ya sea porque me vaya a tardar un montón de tiempo en terminarlo, porque a mitad de historia me vaya a aburrir, o pensar que la mayoría de la historia es relleno. Y es que al fin y al cabo, un libro de más de 1200 páginas, ¿qué tanto puedes contar? Y digo, yo sé que hay historias que sí tienen mucho que contar y que ni siquiera 1200 páginas bastan. Pero ¿por qué son tan difíciles de leer? Aquí te van 7 libros grandes que tengo en mi librero y todavía no estoy seguro si los voy a leer algún día. Empecemos con uno que llevo tiempo queriendo leer. Ustedes me han dicho, Rodrigo, es que está bueno. Hay que leerlo juntos para que nos motivemos a hacerlo, porque sí está muy grande. Tiene un total de 1002 páginas. Y cuando les muestre cuál es, van a decir, ¡Ah, Rodrigo! ¿Llevas tiempo diciendo que lo quieres leer? Yo lo sé, yo lo sé. Y algún día lo haré y les juro, tan poca vida. Este libro, además de que dicen que te rompe el corazón, que te destroza, que te deja en terapia, yo creo que me va a dejar con las ganas de en algún punto leerlo, pero no sé cuándo, porque tiene muchas páginas demasiadas. Además, sí he leído reseñas en donde comentan que tiene de más. O sea, que hay muchísimo relleno, que hay muchas escenas que están repetidas y que si le quitaran unas cuantas páginas, quedaría igual de bueno. Tal vez me anime con el audiolibro, porque se puede avanzar un poquito más rápido y no sientes que te estancas. Acaba de salir la película de este segundo libro, tan gigantesco también, pero que viene con bastantes imágenes. Y lo van a reconocer inmediatamente porque es Oppenheimer. Ya ven que salió esta película con todo el tren de Barrenheimer. Obviamente, Mon y yo fuimos a ver las dos películas el mismo día. Ambas las disfrutamos, están muy buenas, están muy entretenidas. Y justamente antes de que saliera la película, me mandaron este libro por parte de Pingo en Random House. Y dije, voy a leerlo. Bueno, al menos cuando me dijeron que me lo iban a enviar, dije, lo voy a leer antes de que salga la película. Me llegó y vi que tenía más de 800 páginas. Y dije, mejor veo la película primero, ya después veo si me animo. La historia de Oppenheimer me pareció muy interesante. Obviamente, sé que la película tiene que recortar muchas cosas, porque si no, pues la película duraría como 8 horas. Pero es por eso que sí me dan ganas de leer el libro, porque les digo que viene con varias imágenes de todo lo que sucedió. Eso me parece muy cool. Vean, aquí está su foto. Está calvo. La letra está muy chiquita, pero pues un experimento que cambió el rumbo de la humanidad, siento que vale la pena leerse. Además de conocer un poquito más cómo funciona la mente de estas personas que tienen mucho poder o mucha responsabilidad. No tengo ni idea de qué trata este siguiente libro, pero es de un autor que me gusta mucho, que es Frederick Backman, y se llama The Winners, Los Ganadores. Este libro todavía no ha sido traducido al español, pero también vean cuántas páginas tiene. En total son... Hasta eso no tantas, 670. He leído varios libros con ese número de páginas. Así que no me debería intimidar tanto, pero está en inglés. Y a mí a veces me cuesta leer en inglés, así que no sé cuándo vaya a leer este. Tendrás que tenerme paciencia. ¡Qué pix! ¡Me asustí! ¡Paciencia! Estoy sacadísimo de onda. ¡Me rompiste la playera! 670. Otra vez este siguiente libro y es nuestra parte de noche de Marina Enríquez. El año pasado me adentré en su pluma y me encantó, me fascinó. La verdad es que estaba convirtiendo en una de mis autoras favoritas. Nada más que este libro lo iba a leer el año pasado y ¿saben por qué ya no lo hice? Una por su tamaño, pero también porque se me mojó. Y vean cómo quedó de amarillo y feo. Y ya cuando lo veo siento el dolor porque me costó un montón. Este libro en sí estuvo bastante caro y cuando se me mojó les juro que yo quería llorar. Y cuando lo veo me dan ganas de llorar otra vez. Por eso no lo he leído. Este tampoco sé de qué trata. Es fantasía. No suelo leer fantasía, pero la portada está bien bonita. Está en pasta dura. Y lo he visto mucho en TikTok y es el priorato del naranjo. Es que vean la portada. O sea, tú dices, lo compro por la portada, ¿no? Y así fue. Oye, encuerado está bien feo. Hay una sección de personajes que murieron. 858 páginas. Les digo, está chonchito. Creo que cuando están en pasta dura intimidan todavía más. Porque si en tapa blanda se ven chonchitos, en pasta dura se ven todavía más grandes. Pesan. Imagínate leer esto mientras estás acostado. Si se te cae en la cabeza, yo creo que sí te andas reiniciando el módem. Entras en el índice de personajes fallecidos. Estos dos son de autores reconocidos por escribir libros chonchísimos, grandísimos, pero que todo el mundo ama. George R. R. Martin, Choque de Reyes, que es el segundo tomo de Juego de Tronos. Y a ver, ¿por qué no puse el primer tomo? Una, porque este está más grande. Y dos, porque ya leí el primer tomo. Este es el que no he leído y no sé si lo voy a hacer. 928 páginas. Si no me equivoco, el primer tomo, que es Juego de Tronos, tiene unas 600. O sea, no está tan complicado, pero ya 800 ya le mete más asunto. Además, es fantasía, son un montón de personajes, un montón de historias, de lugares. O sea, aquí tienes que tener muy buena memoria. Y es por eso que también me asusta empezarlo a leer. Además de que todavía no está terminada la saga. Y cuando empiezo en la saga y me entero de que no está terminada, no me dan ganas de seguirla. Sobre todo con George R. R. Martin, que no se sabe realmente si la va a terminar algún día. O sea, él ni siquiera está seguro. Ay, es que sí quiero porque la serie está bien buena y el primer tomo me encantó. El primer tomo está muy parecido a la serie, por eso disfruté tanto leerlo. Entonces siento que leyendo este segundo también lo voy a disfrutar. Pero nuevamente, ¿por qué no has terminado la saga George R. R. Martin? Y ya el último, el más grande de todos los libros que tengo. Tiene un total... Pensé que tenía menos. 1,503 páginas. 1,503 páginas. Es It. 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 De Stephen King. O sea, de lo choncho que está, vean cómo se hizo el lomo. Todo chueco. 1,500 páginas en donde un payaso aterroriza a los niños. Yo no sé qué le pasaba en la cabeza a Stephen King. Yo sé que tenía mucho que contar, pero para 1,500 páginas esto está muy loco. Yo sé que en este libro hay una escena muy controversial que involucra a todos los niños y que la verdad me asusta leer el libro nada más por esa escena. Pero me interesa por todo lo demás. El personaje de Pennywise es muy bueno, sobre todo lo que he visto en las películas, ¿no? Porque las películas son buenas. No sé si voy a leer este libro alguna vez, tal vez haciendo una lectura conjunta, porque de otra forma no lo veo. Si no lo leo con más personas no me voy a animar. Voy a intentar cargarlos en una mano para mostrárselos. Si se me caen, lloran conmigo, ¿eh? Y estos son los siete... Ay, los puse al revés. Ya me contarás tú si has leído alguno de estos libros. Si vale la pena todas sus páginas. O también cuéntame cuáles son los libros más grandes que tienes en tu librero. Y ahora estoy pensando en hacer un video con los libros más pequeños que tengo. ¿Les gustaría? Si te gustó este video recuerda dejarme tu like, suscribirte y pícale a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana aquí en Cartas de un Lector. ¡Gracias! ¡Gracias!